¿Por qué te has metido en esta o lo que te estresas en la anfitriona? No, pero es que no te puedo explicar lo que me deprime ir a la casa de mi cuñado, es tremendo. Te juro que prefiero estar estresada acá en mi casa, que ir a la casa de él. ¿Quién es? Ricky. Hola, pa. Hola. Te quedas re lindo el vestido, mamá. ¿Puedes creer que me acabas de llamar Ricky, que quiere pasar los saludos a la vida después de las 12? Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, vos. Bien. Están acá. No, feliz año. Seguramente. Sentate. ¿Qué haces? Feliz año. ¿Todo bien? ¡Feliz año nuevo! Felicidades. Vení a la mesa, no me dejes sola con tu familia. Ay, bueno. ¿Sabes qué, Lu? Estoy con alguien. ¿Con quién? Con Ricky. ¿Con Ricky? ¿Qué Ricky? Ricky, mi Ricky. Tu ex Ricky, sí. Me estás jodiendo.